Carlos de Guatemala, para transmitir esta información. Vamos a empezar. Ahorita se está haciendo la recepción del documento por parte de la Casa Flavio Herrera para poderlo transferir a CCU. Gracias. Vamos a empezar. Buen día a los presentes y buen día a quienes nos están asistiendo a través de los intereses medios. Somos la coordinadora general de estudiantes. Venimos esta mañana en respuesta al fraude electoral en la figura de Walter González y estamos presentes para comunicar puntos importantes y previo a la lectura de estos puntos importantes a estas recepciones que tenemos presentes con nosotros a licenciados a Pablo Lemos. Y quisiera que usted nos comentara cuál es su representación, considerando que él tiene la autorización para recibir un documento que tiene por la cocinadora para que él lo haga para que él lo presenta. Gracias. 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 N. Informe de los casos atendidos desde su creación por la Comisión Específica de Mediación y Negociación para la Prevención de los Conflictos. Según el protocolo estratégico para prevenir la ocupación de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aprobado en el punto séptimo, inciso 7, punto 3 del acta 4, 45, guión 2019, de fecha 27 de noviembre del año 2019 del Consejo Superior Universitario. N. Criterios y fundamento legal para conformar la condición de diálogo aprobada mediante punto séptimo, inciso 7, punto 3 del acta número 26, guión 2022, de fecha 27 de julio del año 2022 del Consejo Superior Universitario. O. Informe, dictamen, acuerdos y fundamento legal con el cual se realizan las denuncias penales en contra de 8 estudiantes señalados por las medidas de hecho antes de sus citas en el memorial. Como petición quinta, como parte de un ambiente sano de diálogo, es menestar también, contar con la certeza de que el Consejo Superior Universitario cuenta con la aprobación necesaria para las decisiones que en relación al diálogo se susciten. En este entendido, es necesario que toda discusión y deliberación del Consejo Superior Universitario haga constar en actas la forma en cómo decide cada normal miembro de dicho órgano del gobierno universitario. Esto con el ánimo de cobrar la naturaleza democrática de nuestra universidad y tener certeza de que las decisiones no sean manipuladas a favor de ciertos grupos de poder que convengan en dicho órgano, así como garantizar el diálogo, robo. Sexto, se notificó. Guatemala, miércoles 31 de agosto del año 2022. Por ahora, lo que se va a hacer es hacer la firma del documento recibido por el caballero. Estamos a presentar eso. Gracias. 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 y nos siguen en pie de lucha, realmente seguimos resistiendo y creemos que la educación superior vale la pena en Guatemala, es el único acceso a la universidad pública, ¿verdad? Entonces seguimos en pie de lucha, es muy preocupante que a pesar de que van más de 100 días el Consejo Superior Universitario hasta ahora se esté pronunciando y se esté queriendo acercar a entablar un diálogo porque realmente nos estamos incomodando a ellos no poder venir y acceder a la Casa de Estudios ¿verdad? Entonces, realmente nosotros esperamos que ellos reaccionen y que ellos recapaciten a que sus acciones no están siendo las correctas y que a ellos presentar pues estas demandas que nosotros acabamos de hacer estas peticiones, ya nosotros vamos a dialogar y considerar si se acepta o no la mesa de diálogo que ellos han propuesto porque realmente no son personas que sean éticamente correctas, ¿verdad? Entonces como estudiantes hasta el momento tampoco lo reconocemos como una mesa de diálogo digna, nosotros venimos y exigimos que sean consejeros y que sean personas dignas y éticas las que quieran venir y entablar diálogo y no personas que se han visto envueltas en acciones que atentan contra la vida de los compañeros que se encuentran en resistencia. ¿Van a aceptar la mediación de la actual PDH? Por el momento seguimos a la espera para empezar de que el Consejo Superior Universitario no responda realmente la actual de la PDH pues tampoco ha sido el correcto, ¿verdad? Y como sabemos, la mayoría de cosas del Estado están contadas entonces realmente ahorita no les podemos decir de que vamos a aceptar o no a la PDH porque tampoco se ha tenido un buen acercamiento de parte de ellos y la respuesta últimamente de parte de ellos no ha sido la mejor ni la correcta en pro de los estudiantes. La verdad es que es importante mencionarles a los diferentes sectores a los cuales representa la digna resistencia de que no es que no haya habido voluntad por parte del sector estudiantil o docentes organizados o trabajadores, más bien no ha habido voluntad por parte de las autoridades universitarias y hay que mencionar que tuvieron que pasar más de dos meses para que ellos tuvieran los primeros acercamientos y cuando lo hicieron fue una parte de respeto ya que mandaron a integrantes de la DIGA y otras áreas administrativas de la Universidad de San Carlos los cuales llegaron informalmente, ¿verdad? Y luego ellos ya hicieron un comunicado asumiendo que eran las autoridades que iban a empezar con este diálogo es algo que ellos tampoco mencionan, ¿verdad? Entonces decirle a todos los que nos observan que esa indignación, esa molestia que ustedes sienten no la dedican hacia la digna resistencia tanto en la ciudad como en los centros universitarios o en los diferentes departamentos del país redirijan a los verdaderos responsables que es el Consejo Superior Universitario Pablo Oliva Walter Mazariegos y demás consejeros del Consejo Superior Universitario al igual que varios decanos que conforman este consejo también, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante mencionar esto ya que si no han habido avances es por esta misma falta de voluntad como ya lo mencionó anteriormente la compañera ¿verdad? que lamentablemente ya hasta hace poco que crearon esta comisión y la crearon con personajes promotores centrales ¿verdad? Entonces eso es lo que quería preguntar Yo quisiera agregar también a los ánimos de la resistencia ya lo decía la compañera que continuamos en resistencia en misma resistencia y que estos ánimos a estos ánimos se suman al apoyo que tenemos y que hemos ido captando a lo largo de estos días de resistencia de diferentes colectivos y eso nos anima a continuar y por supuesto alza la demanda que venimos diciendo desde hace muchos días ¿verdad? y que es el confín de violentes y el confín de situaciones nefastas y que rechazamos concluyentemente en la como estudiante como coordinador también mencionar que rechazamos rechazamos oportunamente todos los ataques que han estado ocurriendo hacia las tomas metropolitanas han habido un sinfín de amenazas ¿verdad? desde disparos hacia afuera de las tomas hasta amenazas directas también como el ataque que tuvimos el 4 de agosto que al final se materializó una de tantas amenazas que se habían estado dando hacia las tomas también en los centros universitarios han habido ataques ¿verdad? no sé si usted si nombraron y no se hubo un ataque como dos ataques en Zamatos también tienen amenazas todos esos universitarios en resistencia también tienen amenazas con el tal que rechazamos profundamente esas amenazas y cualquier acto de intimidación por parte de las autoridades universitarias que también siguen existiendo no solo a los estudiantes también a los docentes y trabajadores a quienes también han dejado muy en claro ese tipo de intimidaciones y amenazas también pues entonces rechazamos profundamente todo eso ¿verdad? Podrían perdón solo recordar los objetivos que tienen a corto mediano y largo plazo aprovechando digamos la coyuntura de la toma y el rechazo a Walter Mazariegos pues como primer objetivo verdad es que se repitan las elecciones el segundo es la estructuración del CSU y a largo plazo estamos buscando una reforma universitaria que sea para todos los estudiantes y las estudiantes y que también se incluya no solamente a las facultades sino que también a las escuelas no facultativas y a los centros universitarios porque la autonomía no se vende ¡se repiente! la autonomía no se vende ¡se repiente! ¡que viva los estudiantes! ¡que viva! ¡que viva los trabajadores! ¡que viva! ¡que viva los docentes! ¡que viva! ¡que viva la Universidad de San Carlos de Guatemala! ¡que viva! ¡que viva!